Sergeyev Diyalikev destacó como empresario en Rusia. Sergeyev Diyagilov nació el 31 de marzo de 1872 en el distrito de Chudovsky en Rusia y murió el 19 de agosto de 1929 en Venecia, en Italia. Fue empresario ruso, fundador de los ballets rusos, una compañía de la que surgieron muchos bailarines y coreógrafos famosos. Una figura conocida, aunque más tarde se marchó a Italia, es decir, se marchó de Rusia y con ello finalizo. Lo último, comentar lo que tengo logrado de historia. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.